Trabajadores de Anda continúan con las perforaciones en las principales calles de la ciudad de Santa Ana. Ya que muchos habitantes se han quejado por los trabajos incompletos, quisimos abordar a los trabajadores que se encuentran haciendo una perforación en la 13 Avenida Sur, pero se nos fue imposible ya que se negaron a dar alguna declaración. Fuera de cámaras, uno de los automovilistas nos comentó que los trabajos de Anda siempre quedan incompletos, afectando a los peatones y a los automovilistas. Actualmente varias vías de la ciudad morena lucen deterioradas, situación que afecta la carga vehicular por las diversas calles, sobre todo aquellas vías de mayor tráfico. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.